En este incidente resulta lesionado un menor de sexo masculino de 9 años quien presentó posible traumatismo en cabeza región frontal. Este menor de 9 años en calidad de pasajero de uno de estos vehículos. Asimismo, un masculino de 49 años de edad de nacionalidad venezolana quien presentó lesión en herida en zona perorbital izquierda. Ambos pacientes fueron valorados, atendidos y trasladados a un centro asistencial por dos ambulancias del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja. Placa 1 de los vehículos EJD 281. Atención realizada en incidente vía Oponcito, Berea Campo 23, el día de ayer sobre las 5 de la tarde atendida por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja.